¡Qué obole! ¡Bienvenidos a un nuevo videito! Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy, mis queridos confitones, les traigo una partidita ya se viene en lo que es la modalidad de Ranked que pues bueno, ya saben que yo no juego otra cosa que no sea Ranked aunque esté súper manquísimo, aunque me vaya súper mal aunque siempre me empareje con los equipos peores del mundo pues bueno, les traigo lo que es esta partidita que la verdad estuvo muy buena, estuvo muy buena, estuvo divertida y pues bueno, aparte de todo, pues bueno, también le hicimos lo que es el counter a lo que es el personaje de Mac que pues bueno, aparentemente mucha gente decía que estaba súper roto que no sé qué, que esto, que el otro y que nada, que van a nerfearlo y que necesita nerfeo ok, lo único que necesita nerfeo este personaje, señores es el daño a su arma, porque la verdad el daño de su arma está impresionante los bajas, pero demasiado rápido entonces yo digo que más bien lo que necesita si es un nerfeo, pero de su arma chicos entonces, pues bueno en fin, la cuestión es de que pues bueno, en esta partidita estamos jugando ya sea bien con lo que es el personaje de Dallas que pues bueno, hay que recordar que Dallas tiene lo que son granadas PEM así de que, pues bueno, para no hacerles tanto spoiler mejor los dejo con la partidita espero que la disfruten espero me puedan ahí dejar un buen like todo rico, lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, ya saben mis directitos en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción los dejo con la partidita, señores espero que les agrade espero que sea de su agrado más que nada que se la pasen chido y pues bueno, nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito o directito cuídense mucho yo soy El Chavi visiten su narca derecha y los dejo con el gameplay ¡Corre la padrino! ah no, es que así no era, ¿verdad? ¡Let's go team! ah no, es que así no era deploy a utility enemigo, move ya nervous, aren't ya i need help move ya i need a hand sorry about that oh man, i'm so, so, so scared friendlies eliminated that's gonna hurt a reputation ¡Gracias! Deploying utility Deploying lethal Enemies spotted Affirmative Enemies planted the bomb Stop them Habita Seacon Atmrio Enemies El Pien que es muy lenta i y y ¡Suscríbete al canal! ¡Pero por qué carajo me estoy quemando, güey! O sea, ¿por qué carajo me estoy quemando si la puta chingadera ya no está, güey? ¡Mames, güey! ¡En el túnel, en el túnel hay uno! ¡No sé, como que de repente no me hallo en el pinche mapa, güey! ¡La verdad, güey! ¡No sé, güey! ¡Deploying utility! ¡Go here! ¡Enemies spotted! ¡Affirmative! ¡Deploying lethal! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible que avientes una granada PEM? Y si la chingadera no está en el piso no le pasa nada Es que no mames, no me jodas ¡Gracias, brother! ¡Pero cómo me voy a quemar, güey! ¡Qué chido! ¡Ay, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! ¡Es una puta mamada, güey! ¡No mames, güey! ¡No, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! ¡Ay, no mames, está aquí, brother! ¡Madre mía, güey! ¡No mames, pinches ciegos! ¡Madre mía! Ok, ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada entonces Deploying utility Utility out Enemies Deploying lethal Just meet one time That's all I ask Hold your positions Get me up Enemies spotted I need help Get up On your feet Utility out Utility out Get hit That's all you can do Thanks Thanks Just peek one time Deploying utility Enemies ¡No mames, no me jodas! Cover going out I'm planting the bomb Utility out Bomb's arm See it through Need help This is what I do All clear Thanks You're welcome Thanks Hold your positions Group up You rock Affirmative Get me spotted Get me here Go here Muchas gracias Mi querido Scaramelo Por ese nuevo follow Crack Bienvenido mi hermano Muchísimas gracias Por estarnos acompañando El día de hoy Bro ¿Y eso por qué Mi querido Ian? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué un poco triste? Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Deploying utility Lethal out Hold your positions Enemy spotted Ah, ya Ah, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!